¡Ale! Con la ventría Bajo la verdad Que saben que hay Dentro de un cifra Lo siento Esto sí que siento Me pongo a cantar El alma y este corazón Que por cada y siempre Puede para la fiesta Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así te quiero. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así te quiero. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así te quiero. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así te quiero. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así te quiero. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así te quiero. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz. Perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz, la verdad y mis sentimientos, perdón, así me siento feliz. Contaba una de ellas y otra con dos, pero así contestó. Tú allí fuiste la primera porque te llevaba Cristóbal Colón. El pejoro tan sencillo solo fue la carnaval. Váyate la marinera, a la izquierda la derecha, por delante y por detrás. Con la nueva maquinita que sirve para platicar, que todo loco le piezo y ya no se puede doblar, a Perú no está pensando si que le pudiera servir. Para lo que con los años un bella me entiende, no quiere subir. Si con esa maquinita se pone el carácter, contento y feliz. El pejoro tan sencillo solo fue la carnaval. Váyate la marinera, a la izquierda la derecha, por delante y por detrás. Váyate la marinera, a la izquierda la derecha, por delante y por detrás. Váyate la marinera, a la izquierda la derecha, por delante y por delante. A la izquierda la derecha se pone la maquilla. Como en tus callas se aleja el mar, para de nuevo volver. Y el sol que con la tarde se va, regresa al amanecer. Como el barquito aquel que partió, sabemos que volverá, igual que el sol yo quisiera ser, como el barquito y el mar. Yo soy un hombre, soy un bañista, vine en las playas, soy un lino, no hay extranjera. Que se resista, cuando le enseñó la nadación. Como ven somos enamorados del mar, la cigala, la gamba y la nea que va. Si comemos langosta no nos pasa nada, porque estamos muy enamorados del mar. Chupamos la espina, no le digo más. Es lo que huele a eso, que huele a lo que siente, a mi moria en su favor. Ya pobre mi potente, porque el dolor del cambio, todavía no viene. A mí me huele a eso, no sé si a usted le huele. Punti, virilipunti, virili y il Russ ok哈哈哈. Punti, virilipunti, virilipunti, virilipеюсь. Vento nunca acabo la piedad una orden, si un treno se ve en el 45. Cantar y estar aquí, una ilusión incomparable, salir, participar, un año más, es lo importante. Las horas que perdí en España, las doy por buena, y así, dejando así, a mi manera, como un fierro, un arreglín, un probador, por lo que quieras. Así, se mide así, a mi manera, estamos en carnaval, vamos a disfrutar, sal a la calle con tu brazo y tu ritra. Olvida el mal humor, no te lo pienses más, que con la pena nunca se adelanta nada, que a todo caja, mientras me cachondeo, y la tristeza, yo no la veo. Que la alegría reina ya en el pueblo, canta, sonríe, y baila sin parar. Si la parienta me quiere gobernar, yo le sigo, le sigo la corriente, y no me importa que liga la gente, que la parienta me quiere gobernar. Hoy, 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 porque temo, naufragará. Si, hay que dos, hay que dos, hay que dos, la chiquita, el piroco, la canción. Hoy, 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 hoy Y en cruz calles cantando estaré, ole, y ole, mi vaca, mi risu, fiesta, yo gritaré, ole. Y ole, mi vaca, mi risu, fiesta, yo gritaré, ole, y ole. Y en cruz calles cantando estaré, ole, y ole, mi vaca, mi risu, fiesta, yo gritaré, ole, y ole, y ole, y ole. La roca está llena de sentimiento, y en su compadre observa tanta emoción. Con una gaviota al arriento, bajo un vientre que el burguadillo, de los libres y la ambición. Y se hace la copia que los vareneros, cuando llegan a los cuantos les gusta cantar. Alegre con una copita de vino, que se olviden de su destino, de lo duro que es navegar. Quisiera con su son, carruñar a la capitana, repetirle una y mi mente, cuando te quiero papá paisana. Que me suman por las calles y por las espinas, ser oído por el pueblo. La roca está llena de sentimiento, porque tanto para eso no lo ha nacido. Esa es su razón de ser bien, es su sentido. Pero lo que más te siente no se corrirá. No parte que te esperan estos corintas, cantando en la plaza de las flores, en un domingo de carnaval. Cállate porque tú cantes de la fila, cállate pajarillo, no cantes más. Te sigo con tus tiros como una guerra, encerrado en la gente real. Y no te puedes escapar, en un pequeño espacio ni de tu vida. A la derecha al agua, a la izquierda al mar. Y en el centro un palito para que siga, tanto tanto para adelante, y otro tantito para atrás. Ay, qué bonito sería, yo me lo imagino. Desde su mar la campiña llegará al lugar. Donde naturalmente tienes un hilo, de la rama desde tu pino, escucharte feliz cantar. Pajarillo cantor, que ha nacido para ser libre. A pesar de que tienes a la bola, no puede, imposible. Pajarillo cantar, que ha nacido para ser libre. Después de esas olas frías no puedo gritarlo, yo no quiero ni gritarlo. Tú no eres como una pantalura vaceta. La boca donde la pongas se queda tienda. Tú no vivís con el dios no me haces pensar. Cuando canta parece que está diciendo tú que me escucha, ni la mi dueño que me conceda la libertad. Este año nuestro tipo no se le fue el Efe y más. ¿De qué sería la idea del Efe y el Cus de Alá? Quienes de la marinera existiendo y en bañador. A este que está rellenido, su novia le digo, en cuanto lo vio. No venga más a buscarme, soy la vea maya, no me caso yo. Este coro tan sencillo, como fue la carnaval. Bállate la marinera, a la izquierda a la derecha, por delante y por detrás. Bállate la marinera, a la izquierda a la derecha, por delante y 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 por delante. Bállate la marinera, a la izquierda a la derecha, por delante y por delante.